Buenos días, mi nombre es Marta Miria y hoy les voy a participar de cómo hacer unos rayitos en casa y con gorro. Entonces, primero que todo, recogemos el cabello, colocamos el gorrito y empezamos a sacar los rayitos. Sacamos con la aguja de crochet por los huequitos que tiene el gorro, vamos sacando mechón por mechón, así, todos alrededor de las cabezas. Depende lo grueso del mechón que quieran, si lo quieren bien delgadito o si lo quieren bien delgadito, entonces cogen una aguja más delgadita, a mí no me gustan tan delgadito, me gustan más bien anchitos, entonces es una aguja más o menos de este tamaño y se va sacando y ya cuando continuamos. Bueno, terminamos entonces de sacar los rayitos todos bien en cada ojito, entonces peinamos súper bien y después de ya estar bien peinado, entonces preparamos el decolorante y agua, batimos súper súper bien, que quede bien, bien revuelta. Esto es agua oxigenada y el decolorante, para que los rayos nos queden de color en el cabello y nos queden el color que queramos. Ya está bien, bien revuelto el agua oxigenada y el decolorante, entonces empezamos a aplicar. Entonces terminamos de aplicar el producto divinamente, peinamos, acomodamos bien el cabello y miramos la parte donde le haga falta, si no le hace falta, entonces tenemos bien, bien peinadita y para acelerar el proceso tenemos papel aluminio y envolvemos súper bien, esperamos más o menos 20 minutos, estamos mirando y por acá me entero, y vamos mirando cada mecho para estar seguro en el proceso. Bueno, entonces después de aplicado el producto, entonces estamos revisando y mirando, y aquí hace falta otro poquito, entonces vamos a aplicarle el otro poquito, si acá tengo, miren un poquitico nomás, entonces ya vamos a revisar otra vez, ya están, miren, le quitamos, miren, ya está perfecto el color, entonces ya vamos, ya está listo para hacer el shampoo, quitar el gorro, hacer el shampoo, y enseguida, miren, ya está, parejito, total, 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 el color. Bueno, entonces ya esto es, esta forma es para alisar el cabello sin calor, sin secador, entonces voy a explicarles, como se hace, ya me di la vuelta por el lado izquierdo, entonces ahora le damos a dar la vuelta por la parte derecha, entonces la soltamos y ya el cabello está un poquito más oreado, o sea, un poquito más seco, entonces vamos a darle la vuelta, entonces empezamos así. Entonces como queda bien tirante el cabello, entonces por eso es que queda súper liso, entonces empezamos a dar la vuelta por la parte derecha, entonces vamos a dar la vuelta por la parte derecha, así, y luego tenemos ganchos o pinzas, estas pinzas, o aquí las llamamos pico de loro, eso no se en cualquier sitio se debe llamar diferente, entonces hacemos la siguiente carrera, lo peinamos bien y acomodamos el cabello, vamos a acomodarlo súper bien, bien, para que no nos vaya a quedar amontonado el cabello, porque donde nos quede amontonado, ahí va a quedar crespo. Entonces hacemos otra carrera acá, y vamos acomodando el cabello, vamos desenredándolo bien, lo vamos alando hacia arriba, hacia arriba, y lo acomodamos acá, entonces para que nos quede más fácil, vamos acomodando las pinzas, acá. Siempre que vamos a peinar, sostenemos con la mano, para que no se nos vaya a hacer un enredo, y vamos acomodando las pinzas, acá. Es muy largo el cabello, se coloca una pinza, acá, en esta parte, para sostenernos, para que no se vaya a devolver, el cabello se vaya a salir. Entonces colocamos la pinza, y así, sucesivamente vamos colocando las pinzas, si no tiene pinza, con gancho, con un gancho, el gancho grande, que se, que en un lado lo llaman invisible, entonces acá, quitamos la pinza, y entonces pulimos bien, con la mano nos damos cuenta si, si, si va quedando pulidito, así, y vamos colocando la pinza. Y ya, lo pulimos bien, con la misma, con la misma peinilla, y levantamos la pinza. Y que quede bien pulido, y así. Y nos colocamos una pañoleta, si quiere, y si no, la dejamos al aire, y, y veinte minutos más o menos, entonces la soltamos, y, ahorita en veinte minutos nos volvemos a, a ver, a ver, porque así mojado, tampoco se aprecia el color de los rayitos, ya se quito, entonces, queda, se nota bien el color de los rayitos. Bueno, entonces, ya está seco el cabello, vamos a ver cómo nos quedó, el cabello de liso, y los rayitos. Uy, qué cambio. Miren, queda súper liso. Miren los rayitos de qué color quedaron, quedaron todos bonitos, miren, hermosos. Y quedó liso, súper liso, así se ve el corte, que ya, yo creo que ya estoy para corte otra vez, porque me creció, bastante, bastante. Espero que les haya gustado. Activen la campanita, suscríbase, por favor. Muchísimas gracias por sus comentarios. Cualquier comentario me lo hacen saber. Esto es para decirle a Eulaia que, miren, así queda el cabello liso, y esto se llama la toga. O sea, este es la, el final de los rayitos y de la toga como queda el cabello erizo, sin necesidad de secador, ni de, ni de rulos eléctrico, ni nada. No, solamente hacerse una toga y le queda liso. Y se da formita. Vea. Quede muy linda, ¿no? Bueno, que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Espero que les haya gustado mi corte, mi, todo lo que le hice. Gracias. 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 Gracias.